Así es, muy buenos días y a través de Meridiano 70 Noticias de Arauca Capital nos encontramos a esta hora de la mañana con el señor José Rincón, líder comunal del municipio de Saravena y nos hablará al respecto de unos restos hallados el pasado día sábado en un paraje llamado La Pava, una vereda La Pava. Don José, tenga usted buenos días para Meridiano 70 y cuéntenos qué encontraron los vecinos de este sector. Muy buenos días para todos los radioescuchas, sí, el día sábado pues me encontré yo arriba en mi propiedad en la vereda La Pavita, los cosquitos en la cual pues se me acerca un morador de ahí de la vereda y me comenta sobre el hallazgo de unos restos humanos ahí sobre la recta, a unos 800 metros del casco urbano, estaba muy cerca ahí de una placa huella nueva que están haciendo, entonces pues como para más ubicación. Y la verdad que sí, pues se pudo analizar y pues yo inmediatamente me comuniqué con algunas entidades correspondientes y pues la verdad que algunos no me contestaron hasta que por último pude hacerlo por medio de la funeraria, pues a ellos como que le atienden un poquito más. Y sí, se pudo hacer el enlace para poder hacer la recolección de las partes óseas. ¿Qué alcanzaron a encontrar, don José, en este lugar? Bueno, pues se ve visiblemente de la rodilla para abajo unas extremidades y con el pie y eso, pues entonces pues el resto pues no se sabe qué pasaría. ¿Cómo cree usted, don José, qué dicen los moradores de este lugar, cómo llegaron estos restos a este lugar? No, pues la verdad que eso es difícil de decir de pronto que sería materia de investigación porque la verdad que pues incluso descarbamos y eso y a ver si de pronto había más, si de pronto había llegado en el relleno cuando se rellenó ahí ese, en el año pasado, hace un año se le hizo el arreglo a la vía. Y si de pronto en ese relleno había llegado, pero no, la verdad no fue fácil de conseguir más. Incluso del sábado al día de hoy ya se nos había perdido una parte, una extremidad. Bueno, don José, ya llevaron estos restos óseos a la medicina legal para darle la respectiva investigación e identificación. Sí, claro que sí, como te comentaba, pues ya la funeraria fue la que se hace de cargo y ella hace el enlace de la tramitología con la parte investigativa. Y ya eso pues hasta ahí, como dice el dicho, llega uno porque ya eso ya es parte de investigación y de los forenses y las personas que les corresponde de hacerlo pertinente. ¿Qué lugar es este, don José? En la recta del vía Saravena, el colegio Tutucana, en la vereda La Pava, como tal. ¿Cree usted, don José, que en este sector alrededor de estas veredas hayan más cuerpos ahí en fosas comunes? Bueno, todo eso es posible, porque si vemos, no podría decir que Saravena ni el departamento de Arauca, todo Colombia ha sido, ha participado en un conflicto interno, un conflicto armado y la verdad que existen muchas víctimas por muchos entes y por muchas fuentes. Entonces, claro que sí, posiblemente en nuestro municipio sí están muchos y pues ya se está coordinando con algunas organizaciones de recuperación de víctimas desaparecidas. Entonces, más adelante pues ya se saberá y de pronto hay gente que conozca donde hay personas enterradas o sepultadas, como les quiera decir, entonces pues den la información. Pero sí, eso va a venir porque es uno de los acuerdos con los protocolos que se hicieron en los acuerdos. Entonces, pues, y qué bueno, porque la verdad que el ser humano, así esté fallecido, ya los huesos ya al menos deben de reposar en los sitios correspondientes. Don José, muchas gracias. A ustedes como medio de comunicación por tener informado a la comunidad como tal. Muchas gracias. Bueno, esta es la información que nos brinda don José Rincón, líder comunal, que en el pasado día sábado se percataron estos moradores de este sector en donde fueron hallados los restos humanos, ya en ocios, ya en este estado. Pues estaremos al tanto de la respuesta que nos pueden brindar las autoridades, pues aunque va a ser un poco difícil, pero estaremos al tanto para darles la información de la situación registrada del municipio de Saravela. Desde la vereda La Pava, del municipio de Saravela, para Mediano 70 Noticias, Tarauca Capital, les informó Jessy Candelo. Feliz día.